Ya se va la banda, que loca que está Vamos, vamos a hacer el tema, que tenemos que ganar Ya se va la banda, que loca que está Ya se va la banda, que loca que está Vamos a hacer el tema, que tenemos que ganar Ya se va a la banda, que es lo que es que está Ya se va a la banda, que es lo que es que está Vamos, vamos a hacer cremas, que tenemos que ganar Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Sí, sí, señores, yo soy un crema, sí, sí, señores del corazón Porque este año de acá de Guapa, de acá de Guapa, salen los campeones Sí, sí, señores, yo soy un crema, sí, sí, señores del corazón Porque este año de acá de Guapa, de acá de Guapa, salen los campeones Sí, sí, señores, yo soy un crema, sí, señores del corazón Porque este año de acá de Guapa, de acá de Guapa, salen los campeones ¡Se vuelve para allá! ¡Se vuelve para allá! ¡Esta es la banda más loca que hay! ¡Esta es la banda más loca que hay! ¡Esta es la banda más loca que hay! ¡Ay, bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!